pues amigos nos acabamos de enterar que va a volver a salir un casting de mis favoritos digo de mis favoritos porque tengo varios pero 12 específicamente uno es la chevy y el otro es el thunder roller así es que nos vamos enterando que próximamente va a salir en el rlc nuevamente el heavy truck thunder roller y esperemos que sea pronto y si es ese color que están mostrando yo yo pienso que ésta va a estar espectacular para las personas que coleccionan trailers muy recomendada esta pieza por lo regular ahorita en reventa las las pasadas y están un poco caras yo no tengo toda la colección tengo como seis nada más y poquito a poquito voy a ir juntando las demás pero si éste sale pues vamos a tratar de conseguirlo amigos es una belleza como pueden ver en el morado blanco y negro está de perlas se asemeja mucho a uno que yo tengo que es este exclusivo de la queima es bastante parecido pero este esperamos tener la suerte amigos de poder agarrarlo la verdad de los que somos fan de este casting nos gusta mucho es una chulada de casting así es que muy contento amigo por lo que por lo que viene en el rlc ya mañana acuérdense mañana sale a la venta el love raiden el impala parece así es que mucha suerte para todos los que van a estar ahí presentes yo voy a tratar de agarrar la mía vamos a tratar de agarrar dos a ver si tenemos la suerte y si acaso la tenemos pues la estamos mostrando por aquí simplemente quería compartir este casting que va a salir ya que a mi punto de vista es de los mejores ya que yo lo colecciono y bueno amigos que tenga un excelente día